¡Suscríbete al canal! de análisis que estamos haciendo a los personajes élite que no son triple S pero son extremadamente buenos para cuando empezáis a jugar hoy hablamos ni más ni menos que de Sorieta, aquí tenemos al dragoncito este o como le llamamos es una maravilla, es un dragón chino y es un espectáculo vamos a analizar sus habilidades, vamos a leerlas, vamos a ver su configuración de equipo, o sea la equipación y vamos a ver pues donde lo podemos usar y como usarlo nada, sin antes para seguir vamos a darle por favor, os pediría que os suscribieseis, me dejarais un like y le deis a la campanita para que no os perdáis de nada de lo que voy subiendo que subo un montón de cosas, abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar el juego sin más dilación vamos con Sorieta su primera habilidad y definitiva nos dice que pasivamente Sorieta crea tres esferas psíónicas a su alrededor que obvitan dos metros a distancia de él es decir, tiene así las bolitas alrededor de él y nos dice que cuando reúne todas las esferas psíónicas bombardea enemigo cada esfera, inflige un 170% de daño y quedan dispersas alrededor del objetivo durante 5 segundos el efecto pasivo, este deja de surtir efectos es decir, las bolitas ya no dan vuelta de lo que están alrededor del objetivo donde se ha ido y nos dice el talento al activarlo que el tiempo de enfriamiento de furia de dragones que ahora veremos cuál es, se refresca es decir, lo vuelve a resetear, lo pone en cero su segunda habilidad y primera común, implosión nos dice que lanza una explosión energética bajo el enemigo más cercano que inflige un 120% de daño a todos los enemigos en el rango de la explosión la esfera psíónica se crea en el lugar de la explosión y dura 15 segundos el talento de bloquearlo nos dice que vuelve a lanzar la explosión energética más débil al enemigo objetivo y genera una esfera psíónica luego vamos a ver esto en acción porque está muy bien furia de dragones que es la habilidad que refresca su definitiva es la tercera habilidad y segunda común nos dice que dispara una bola de cañón al sector delantero inflige 100% de daño a todos los enemigos en ese sector y los hace retroceder si hay esferas psíónicas generadas en el suelo de ese sector también las alejará, es decir empuja todo lo que hay, las esferas, los enemigos y todo los enemigos que son tocados por una esfera psíónica reciben 86% de daño al activar el talento los enemigos que son tocados por una esfera psíónica quedan aturdidos señores durante 2 segundos recordemos entonces que con la definitiva ha dejado 5 esferas en el suelo y con esta habilidad, aparte de que la anterior la refresca pum, el hace la definitiva, refresca esta, entonces empuja y cada enemigo que es golpeado por una esfera queda aturdido 2 segundos esto nos está dando aquí mucho juego, ¿eh? ¿qué os parece? luego lo veremos y la pasiva, su cuarta habilidad acogida psíónica nos dice que las esferas infligen un 20% de daño al enemigo al entrar en contacto ¿qué significa esto? que como Sorietta lleva las esferas dando vueltas alrededor de él que nos lo ha dicho la pasiva de la primera habilidad pues pum, 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 cada vez que rozan a un enemigo pum, 20% de daño y al activar el talento nos dice que tiene un 30% de posibilidades de aturdir al enemigo durante un segundo o sea, como podemos ver, Sorietta es un DPS single target aparte que tenga esta tercera habilidad que golpea a todos pero a un solo enemigo hace muchísimo daño y encima tiene control del campo de batalla porque mirad cuánta habilidad, cuántas opciones tenemos de aturdir a los enemigos está francamente bien bueno, en su equipo nos vamos a centrar en conseguir tasa de crítico ataque, obviamente y daño crítico yo lo tengo construido, de acuerdo con este conjunto que te da precisión pero más que nada porque el resto de equipaciones de daño crítico y porcentaje de crítico lo tengo en otros personajes buscaríamos probabilidad de crítico en los guantes buscaríamos ataque en guantes digo, en casco y en botas, de acuerdo y además en los subatributos lo mismo buscaríamos porcentaje crítico, daño crítico y ataque como la mayoría de los atacantes lo construimos así nos quedan posibilidades estadísticas francamente buenas lo bueno de Sorietta también que también tiene y esto no lo comenté para los otros héroes en el vídeo anterior es que en Tierras Valdías de acuerdo uy, mira lo que tengo aquí para comprar se me había olvidado mira, 10 runitas acordaros de comprar esa runa chicos runa roja siempre que salgan en Tierras Valdías comprarla os parecerá mucho 2000 diamantes pero las runas rojas es lo más complicado de conseguir del juego bueno esta sección de 3 personajes aquí tenemos los 3 que os he hecho en la lista para que veáis 3 DPS de objetivo único single target están los 3 aquí para comprar ¿por qué? porque son muy buenos y son muy fáciles de maxear gracias a esta tienda podemos comprar copias esto nos facilita mucho solo la tarea ¿cierto? pues en eso estamos y nada Solieta lo podemos usar en cualquier equipo para PvE y para PvP en PvP va muy bien va muy bien porque nos puede aturdir a los enemigos entonces vamos a ver mira vamos a ver la arena vamos a ver la arena y por ejemplo en este equipo os voy a exponer un ejemplo en este equipo de aquí mirad aquí yo llevo a Nadirus ¿de acuerdo? pero podríamos poner a Solieta entonces Solieta por primera se beneficia de este comandante Briggill porque pega en los disparitos estos ¿vale? y por segundas nos tiene un control del campo de batalla bastante bueno por lo que os he dicho de que estunea vamos a ver una batalla lo vamos a poner en el equipo 1 a ver en la defensa no no lo vamos a poner en la defensa no lo vamos a poner en la defensa porque si no esto no no lo quiero en la defensa vamos a probar en ataque me estoy volviendo un poco un poco loco hoy he tenido el día un poquito ajetreado y estoy un poco con la cabeza cu 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 estoy un poquito un poquito vale mira vamos a desafiar a ver no nos vengamos muy arriba cojamos a alguien mira 5 con 4 para porque este personaje pues no es lo que tenemos previsto jugar pero bueno vamos a ver si nos viene bien el equipo a ver mira veis aquí tiene un Sorieta y nosotros también vamos a cambiarlo vamos a poner este equipo aquí y este aquí para poner un ejemplo práctico sobre Sorieta y vamos a jugarlo lo pondremos por uno para que que lo podamos ver bien como interactúan las cosas quizás los triple S que tengo pues acabe la partida demasiado rápido bueno lo que os explicaba este equipo por ejemplo sería muy bueno aquí esto aquí detrás podríamos llevar otras cositas que no sean que no sean triple S pero bueno vamos a probar vamos a probar a Sorieta así vamos a ponerle en por uno para que lo veáis y con este ejemplo práctico vamos a terminar el vídeo si mirad ahí está Sorieta veis como van dando vueltas las bolitas eh ahí nos lo van a matar porque tiene un Rakana o quizás no Rakana murió perfecto mira ahora hace dispara mira uno dos cuatro siete pum deja las bolitas aquí y ahora va a escupir y va a aturdir mira escupe pum y los aturdió ¿habéis visto chicos? es buenísimo es buenísimo mira cuántas veces pega deja las bolitas ahí entonces escupe y ahora él va a hacer lo mismo bueno lo hemos matado pero él va a hacer lo mismo me va a aturdir a mis personajes ¿eh? ¿habéis visto? ese momento ese segundo que han estado aturdidos te puede dar la diferencia entre ganar y perder aparte de que hace muchísimo muchísimo daño vamos a comprobar la lista de daño ¿eh? vamos a pasar las otras ya hemos ganado aquí y mirad mirad vamos a ver el daño que hizo Sorietta mirad chicos Sorietta ¿eh? ha hecho más daño que un triple S ¿veis? aquí está la prueba los élites son muy buenos hay élites muy buenos y Sorietta es uno de ellos como Taylor decimos vídeo y como el Marbot 2 2,6 millones por 1,6 ha hecho un 50% más de daño es una maravilla mucho daño Sorietta es muy buen personaje ¿eh? hacerme caso construirlo por favor junto con Taylor y con el Marbot si queréis sin el target porque o elegir o elegir de esos tres los que os gusten pero son muy buenos pues nada muchachos aquí el tío Semer se despide con el vídeo de hoy que seáis muy felices cuidad a vuestras familias muchos besos chao chao gracias